Casi siempre que se habla de los pueblos indígenas en México, sus derechos, sus lenguas, sus usos y costumbres, pensamos en los pueblos del sur. Pero en el norte de nuestro país también existen numerosas culturas originarias. Una de ellas es la comunidad Lloreme. Yo soy Monse y esto es CNDH TV. Lloreme significa el pueblo que respeta la tradición. Ellos viven en el norte de Sinaloa y en el sur de Sonora, en una región costera ubicada entre los ríos Mayo y Fuerte. Sus costumbres y conocimientos se enriquecen y pasan de generación en generación. Mediante la danza evocan las leyendas de su pueblo. A través de la medicina tradicional, los curanderos sanan a los enfermos y protegen la diversidad biológica de sus tierras. Mediante el uso del idioma Mayo, preservan su lengua materna y cultura. Casi todos los Lloreme son bilingües, es decir, hablan Mayo y español. Sin embargo, su lengua está en riesgo por la discriminación que en ocasiones sufren quienes la hablan y la falta de política como una educación bilingüe, entre otras. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la autonomía y a la libre determinación, al uso de su lengua, a la preservación de su cultura, a la tenencia de la tierra, así como al uso y disfrute de los recursos naturales. Los pueblos y las personas indígenas constituyen uno de los sectores de la sociedad mexicana con mayores carencias y niveles de pobreza. Por ello, es necesario construir una cultura de respeto, tanto a sus derechos individuales como a los que adquieren como miembros de una comunidad. En 2001 se modificó el artículo primero constitucional para que estableciera que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional. En esa misma reforma, el artículo segundo estableció algo que todos debemos saber. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Yo soy Monse y esto fue CNDH TV.